por nosotros, mi Dios, si no fuese por ti no estuviera vamos, vamos, eleva la voz, eleva la voz en estos momentos que lo sobrenatural ha visitado esta congregación en esta tarde eleva la voz, eleva la voz, eleva la voz vamos, que haya viento en tu boca, que haya agradecimiento en tu boca que los vientos de obedecer que mi beso estremeces con tu quiero confundir tu y las piernas a las callas y tu reino sobre todo reino que me sentí glória a ver tu escuchar lo que puedo hacer que te conozco que te conozco que te conozco y te conozco que te atoraré que mi besado es que te atoraré Gracias. 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 Gracias.